Después de los momentos tan difíciles que ha vivido Belinda después de darse a conocer su ruptura con Cristiano Dal, la cantante pop reaparece en redes sociales, presumiéndonos la portada de una revista, donde ella es la protagonista, junto a la diseñadora de modas Gabriela González, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Belinda reaparece de las cenizas y da la cara de una forma súper empoderada. Ella luce resplandeciente en la portada de la revista Le Oficial India, misma portada la cual hace dos meses estuvo compartiendo al lado de su querido amor Cristiano Dal respecto a su opinión de la mujer actual. La cantante de 32 años de edad dio a conocer lo siguiente, me encanta y también me alegra como las mujeres cada día somos más fuertes, tenemos menos miedo de expresarnos libremente. Durante sus más de 22 años de carrera, sin duda alguna Belinda se ha convertido en una de las artistas más famosas, influyentes y súper talentosas tanto en el ámbito musical, así como en el ámbito de la moda, convirtiéndose y ganándose el título de princesa del pop latino. Y aunque durante su trayectoria Belinda ha pasado por bastantes tropiezos, ella siempre se levanta de nuevo con el pie derecho y en esta ocasión no fue la excepción. En la portada de esta revista Belinda aparece súper guapa al lado de Gabriela, ambas muy elegantes y glamorosas. Las dos lucen vestidos de terciopelo increíbles, con una gran abertura en la pierna, luciendo por supuesto parte de sus encantos. La ex coach de La Voz México combinó su vestido con unos estiletos negros, también de terciopelo, su peinado. Le dio un aire bastante fresco y juvenil. En la portada del Star Woman del mes podemos ver que el título se lee Belinda y Gabriela apoderándose del mundo. En el interior de la revista podemos ver otras fotografías donde estas guapísimas y talentosas mujeres irradian luz con unos abrigos metálicos, con textura de piel de serpiente, una plateada y otra dorada. En otra imagen ambas lucen unos mini vestidos, compartiendo una estrecha complicidad que todas las mujeres en este mundo deberíamos de tener. Últimamente hemos visto cómo Belinda ha estado completamente alejado de redes sociales, y aunque sí falta muy poco para que estrene la serie, donde hará un gran papel llamado Bienvenidos al Edén, Belinda no ha hecho más publicaciones acerca de su vida. Muchos de sus fanáticos se han mostrado muy preocupados, porque en ningún momento había notado que Belinda dejase de publicar tanto al menos en su cuenta de Instagram. Cuando anduvo con Lupillo Rivera, ella siguió publicando sus miles y miles de fotos. Cuando ambos terminaron, pasó lo mismo. Cuando estuvo con Cristiano Dal, Belinda publicaba fotos de ella sola, o con su querido amor el cantante de regional mexicano. Pero ahora que se dio a conocer su polémica ruptura, parece que Belinda se esfumó de la faz de la tierra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!